Todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, dos jóvenes que se amaban a pesar de la gran rivalidad de sus familias. Esto los llevaría a tomar una decisión, la cual no acabaría bien para ninguno de los dos. Alejandro Aparicio Subiría y María Subiría Briseño, eran primos hermanos, crecieron juntos, pero no aparte. Ya que tenían una debilidad el uno por el otro, estaban perdidamente enamorados, algo que la sociedad y su familia no vería bien. Acorralados por sus sentimientos y la presión de la familia, toman una decisión equivocada. El 12 de octubre de 1959, muy al estilo de Romeo y Julieta, los primos deciden tomar veneno. Alejandro moriría al instante, pero María, que había tomado solo un poco, sufriría aún más, ya que su muerte fue lenta y agonizante. El 2 de noviembre de 1959, ella moriría. La familia, al sentirse culpable por esto, decidieron enterrar juntos a los primos amantes. Inspirada por esta historia, una joven llamada Carolina, visitaba sus tumbas muy seguido. Según el cuidador, cuenta que la muchacha se sentaba al lado de las tumbas y hablaba como si alguien estuviera escuchándola. Este acto, se hacía costumbre, y muchas veces, el cuidador se sentaba con la muchacha a conversar. Pero según él, ésta se iba por momentos. Es decir, su cuerpo se quedaba en el mismo lugar, pero su mente estaba en otro lado. Una tarde, el cuidador va en busca de la joven y la encuentra en el piso. Sus ojos estaban blancos y de su boca salía baba. El cuidador llamó por ayuda, pero ya era demasiado tarde. La muchacha se había quitado la vida ingiriendo cianuro. Muy deprimido por lo que había pasado, el cuidador decide que ya era hora de retirarse. Pero esa noche, una voz lo llama. Ven a mí, sigamos hablando. El cuidador mira de un lado al otro. Asustado pregunta, ¿Quién es? ¿Quién me llama? Ven a mí, quiero hablar. Rápidamente, el cuidador toma su linterna y busca por toda la casa a la persona que le hablaba. Ven al mismo lugar de siempre. Entonces, el cuidador se da cuenta de quién se trataba. Toma valor y va en busca de la joven a la tumba de los primos. Allí estaba ella, sentada en el mismo lugar. Al ver al cuidador, sonríe y desaparece. Desde ese momento, el cuidador, ahora ya viejo y retirado, cuenta que eso pasó unas veces, pero que siempre terminaba igual. La joven desaparecía, dejándole una sonrisa, como diciéndole, estoy bien. La, 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 la. La, la, la. Amén.